El pan con aceitunas, nunca lo había escuchado, había escuchado el sándwich de pescado de Coquimbo, pero el pan con aceitunas... Y mantequillita, y cebollita, nada más rico. ¿Y hay alguna parte donde...? Pero de la aceituna de Azapa, tú vas a Azapa y compras la aceitunita rica, porque hay de varias categorías, pero compras la mejorcita, la más grandecita. La abrí y le puse ahí, con marraqueta, con el batido que le llamamos nosotros en el norte, acá le llaman marraqueta. Dice que hay quesito de cabra, aceitunas, cebollitas y con harto. Oiga, no he tomado once. Ay, no, yo ya tomé oncecita. Hay un mito, dice que el que prueba el pan con aceitunas, se queda en la nariz.